Buenos a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. Wall Bueno, pues como veis hoy tenemos el día súper lluvioso Ayer también estuvo lloviendo y mañana posiblemente también han anunciado Así que lo que vamos a hacer hoy, para no dejar el canal sin vídeo Voy a volver a subir la parte del paseo, de la visita guiada que nos dio David de Bonsa Ideas por su jardín Ya que tiene muchísima información y la verdad está bastante guay Así que voy a subir solamente esa parte, es la misma parte que visteis ayer Lo que pasa es que en vez de ser 50 minutos de vídeo, pues es solamente la parte del jardín Para bueno, pues los que no viváis por Madrid y no estéis interesados en los talleres Porque bueno, pues porque vivís lejos, aunque si venís a Madrid podéis pasaros Bueno, pues por lo menos que veáis la colección que tiene David y todo lo que nos cuenta Que la verdad hay muchísima información Así que nada más, hoy os dejo con ese vídeo y a ver si se relaja el tiempo Y seguimos con más trabajitos Venga, tenemos que cortarle la rama a este pinito de aquí Que al final a lo mejor no se la corto, ya veremos Venga, vamos allá con el vídeo Buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. Wall en las instalaciones de Bonsa Ideas Y bueno, en este vídeo vamos a ver todos los arbolitos que tiene por aquí David en su colección Y él nos va a ir explicando pues la edad que tiene, nos va a ir explicando pues cómo los ha ido formando y demás El cultivo, etcétera Y bueno, pues un vídeo muy interesante así que quedaos y verlo entero porque la verdad merece muchísimo la pena Vamos allá con el vídeo Bueno chicos, pues vamos a ir viendo todos los arbolitos que tiene por aquí David, ¿vale? Nos va a ir él explicando más o menos pues el tiempo que tienen, el tiempo que lleva cultivándolos La forma que les está haciendo y demás Así que bueno David, pues aquí te los dejo, cuéntanos Vale Por allí tienes unos pinitos, ¿no? Sí, bueno, ahí hay muchos que sí los he sacado en el canal y la gente los conoce Lo que pasa es que bueno, hace... Hace ya mucho tiempo, claro Como tres años, ¿no? Dos años y pico que no subo... Tres años yo creo, sí, que no subo el vídeo Sí, tres años Y algo, a ver, algo claro que han cambiado, ¿sabes? Tengo cositas nuevas Bueno, pues mira, a ver Ahí estoy trabajando unos pinos rojos, una orden ciflora Que los compré, pues tendrían un año Un año Tendrían un año y ya tienen como cuatro años así los pinitos Y bueno, van cogiendo su formita, ¿sabes? Y son tipo para Mamel o para alguna Puramita o... O algo, ¿sabes? Están chulos Sí, van quedando... Esto es como... Bueno, ellos lo habrán visto, yo tengo ahí un igual que me lo regalaste tú Sí Y es como... es de esos Y bueno, esa pinza que alguna vez me han preguntado a la gente que es una blue, es una azul Que esta la trabajé en el canal desde cero, ¿sabes? De la compré en el higuero Y bueno, ya tiene ahí su formita Lleva alambrada el año pasado al alambre Y le hice un trabajito No ha clavado nada, o sea que mientras que no clave el alambre Ahí va a estar el alambre, no se va a quitar Luego, bueno, esta higuera, yo creo que es que no estoy muy seguro si la he sacado en el canal No sé, pero está guapísima Sí, bueno, voy a contar un poquito la historia porque, a ver, ya tiene ocho años Me la regaló un compañero trabajo de estas de... que nacen en los canadones De estas que... pues es algún pájaro que caga la semilla, yo que sí, brota ahí Y nada, la tenía en una maceta, vi que tenía así una forma muy chula de salida de raíces y eso Y nada, encontré esta piedra, se la puse hace... ha estado como dos años estuvo enterrada en... con la roca, ¿vale? Una malla o algo de eso, ¿no? No, más que enganché las raíces, un hilo y ahí estuvo enterrado dos años Y así fuera ya lleva otros dos Y la verdad es que es que está muy... Está muy chula Sí, y mira el tamaño de la hoja que tiene, se ha reducido muchísimo Yo ya este año ni la he desfoliado ni nada, es el tamaño de hoja que ha sacado Y la verdad es que es muy chula La maceta no me gusta mucho, eso sí, es verdad Pues está guapísima No me gusta mucho, pero bueno, ahí está No sé, hasta que encuentre una maceta que me guste, la cambiaré y ya está Otra cosa no, pero David es muy exigente con las macetas, ¿eh? Bueno, sabes, yo que sé, vais a encontrar la maceta Es como, yo que sé, unos pantalones o una playera Es decir, estas me gustan, ¿sabes? O sea, es así Luego, ese bosque de Olmos también lo he sacado varias veces en el canal Igual, tenía como cuatro años Los compré esos baratitos, comerciales Y la verdad es que me gusta mucho porque ya hace su otoño Se pone ahora así, empieza a coger unos tonos muy rojos, anaranjados, muy bonitos Tira la hoja Y incluso desnudo, me gusta más que con hoja ¿Sabes? Ya, bueno, lo alambre otra vez el año pasado Esa rama ahí es la caña, ¿sabes? Esa que sale si a cantar Me encanta esa rama de ese árbol Y la verdad es que muy bien Ahora en los trabajos que estoy haciendo Como veréis en algunos, les quito todo el musgo Porque ese musgo no me gusta O sea, se lo quito a los árboles Y ya no empezar a otra vez a echar el musgo nuevo No me gusta, es el trabajo que estoy haciendo ahora Desalambrando árboles Y quitando, quitando más hierbas y musgo ¿Vale? Luego, ese es un cedro ¿Vale? Que también... ¿Cedro del Líbano o no? Sí, yo creo que sí Sí Y ese igual lo compré de vivero Ya hace unos años Y bueno, ahí está Tampoco no es que le haga mucho caso Sale un poco contra luz Pero bueno No le hago mucho caso al árbol Pero bueno, ahí está Luego está en cina también Tiene ya muchos sendos conmigo Que esta la cogí en la finca de un amigo Bueno, cogí lo que es el palo O sea, esto me ha brotado nuevo O sea, todo lo de arriba lo has hecho tú nuevo, ¿no? Sí, todo lo nuevo Era un palo Corteza era lisa Que mira qué corteza está echando ya Que me encanta la corteza que está haciendo Está muy muy chula ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Pues esta tendrá 8 o 9 años fácil Contigo, ¿no? Sí Lo único que... Por el temporal este que hemos tenido tan... Es la filomena, ¿no? Tan chulo No ha brotado este año Está verde Pero no ha brotado Ha pasado muchos árboles este año Todavía se están recuperando Y lo que voy a hacer es la primavera que viene Ahora en febrero, marzo Sí Lo voy a trasplantar Y lo voy a desfoliar entero A ver si quiere despertar Si quiere arrancar Y luego este roble Este también es... Un pedazo de roble, ¿eh? Sí, este es... Es pirinaica Que la hoja es aterciopelada ¿Sabes? Toca a la Carlos, si quieres Es como aterciopelada No es lisa Sí, es verdad Pero también la hoja es súper chiquitito Y la verdad es que este llevo igual Llevaré con él unos 8 años Lo tengo, ¿no? Es bastante grande No sé si se aprecia en el vídeo Pero que tendrá 60 centímetros así de alto Un poco más Sí, un poco más Yo, mira Ahora si queréis Cuando lleguemos allá al final Para que ve... Yo siempre veo el crecimiento de las árboles Por las macetas Porque con la maceta que lo compras Y la maceta que lo tienes ¿Sabes? La maceta que lo compras Bueno, o sea Que el bosque que está allí de hoy Pues allá al final Que mirar que maceta es ¿Sabes? Ajá Es súper chiquitita ¿Sabes que es el de la esquina, no? Sí, ahí lo compré ¿Sabes? Que es enana la maceta Claro, ajá Es la que maceta tiene ahora Y el corte es bien largo Y mira lo que ha cambiado Sí, lo calambral Tengo que subir un poquito estas ramas ¿Sabes? Subirlo un poquito Porque no me gusta mucho Pero vamos El árbol está muy bien Está bastante chula Luego este es un bosque de yingo biloba Que este lo he hecho este año también ¿Sabes? Los tenía así sueltos Y lo he formado así Y ese bosquecito ¿Sabes? La verdad es que Que me gusta porque El año pasado Bueno Estos bosques los tengo Estos árboles los tengo hace unos cuatro años Y he echado una hoja muy grande Y la verdad es que este año Parece que está rodando la hoja ¿Sabes? Ya tiene unas hojas Más o menos bien Más o menos bien ¿Sabes? Y bien Luego tenemos este carpe coreano Que lo compré muy baratito Y tenía esta forma ahí muy fea Era súper feo el árbol Así como solo Era muy feo Y tenía esta roca Que tenía esa grieta por ahí Y se la gasté Y ha quedado perfecto ya ves Y la verdad es que ya está ramificando muy bien Esta es Rama de sacrificio ¿No? Sí, claro Que tire todo lo que quiera ¿Sabes? Para que vaya engordando Porque lo que me interesa Aquí lleva cuatro años Ya siempre he metido En Aquí en esta maceta de cultivo grande ¿Sabes? Que quiero que engorde Porque ramificación tiene ya Sí, sí, sí Y esta rama que es de sacrificio Luego Has que cortar Y hasta no No hay ningún problema Vale Luego Bueno Seguimos por aquí Este sí también lo conoce la gente Este es de Burgueriano Burgueriano, ¿no? Sí Sí, como veis Ya están cambiando la coloración Algunos Está muy chulo No es que sea otoño Porque cambia por el tema ¿Cuál el sol, no? Sí El sol va cambiando la pigmentación Se ponen así rojos Pero este en otoño Aquí va a haber unos colores Es impresionante Son muy bonitos Sabéis que lo que me gusta Es el color Y al final Pues estos árboles Te lo dan O sea Esto coge un rojo Ya como os hemos comentado David es especialista En bosques Tiene aquí Bueno Ese paisaje El año pasado Con pino Este es aviés Es tipo De abeto Abeto, ¿no? Sí Y Ese es Saikei Bueno Ahí está Un saikei Sí Un paisaje Le metí roca La kurama Y bueno Un caldo de bolitos Y quedó muy bueno Quedó muy chulo Luego ese de liquidamba También como veis Que no está otoñando Es del sol Que ese también Se pone rojo 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 Que tengo que limpiar A ver si le tengo que limpiar Todo lo que es El musgo, ¿no? Sí Musgo, mala hierba Todo eso Se lo quise Todo eso si lo queréis ver Al canal de David Sí Luego bueno Este es un roble Que ahí está Desde el vivero Que lo estás haciendo, ¿no? Sí Un proyectito Pero es que lo que os digo Que este tipo de roble Pues la hoja Es que no reduce nada Le cuesta mucho, ¿no? Reducir Sí ¿Cuántos años llevaron En esa maceta? ¿Hor de este año este? No, ese tendrá Son dos Cuatro años tiene Ahí metido O sea que es que reduce Reduce muy mal Esto para hacer un árbol enorme Sí Pero claro Sí No reduce hoja Todo esto son Mume Con unos mume Que están chulísimos La verdad De tronco Y todo Fijaos Con mi mano En verano Lo que tiene es eso Que se ponen feillos Y lo bonito es en primavera La floración Y Ese primer árbol Está en A finales de enero Ya los tiene con flor Sí Este es blanco Este es rosa El rosa gladito Y es el rojo Que es el rosa O sea Tienen los tres colores Bueno Por aquí abajo Proyectitos Juníperos Arces Allí tenemos Unas cuantas hallas Y bueno Y bueno Cosas aquí pequeñitas Que es de lo que me gusta A mí también Usa monos ¿No? Sí Luego las parras Estas que son muy bonitas Ahora ya Esas sí están otoñando Ya Esas ya están Son las primeras que otoñan Ajá Esto es parra ¿No? Sí Es la parra loca esta Ajá Enredadera Sí, sí Luego esa es una parra También enana O sea Es que ese también Lo tengo hace muchos años Que Esto hay una pequeña Kurama ¿No? Sí Está muy chulo Y eso pues eso En el intermedio de los árboles también Luego este es un fresno Ese que tiene una pedazo de base Este está muy muy chulo este Es una bestia Fijaos con mi mano ¿Eh? Es una pedazo de bestia ¿Eh? Ese tiene una base enorme Ajá Luego esos dos bosquecitos que les he hecho también este año Ajá De burbeliano En Kurama Este y aquel de allí Sí Que eso también está muy gracioso Ajá Luego Este es un hace campestre ¿Sabes? Es que ya... Todos estos grandes que llevan desde que empezaste más o menos O llevan... Sí... Siete, ocho años Siete, ocho años Sí O sea, este a lo mejor más Pues estos que los compraste en tronco y los has hecho tú o venían ya más o menos... Este lo compré ya he hecho ¿Sabes? Lo único que sí que he conseguido es que reduzca mucho la hoja Ajá Y este sí lo compré de pre-gonsai Este venía en maceta negra grande Ajá Y este sí lo he formado yo Y reducir la hoja a base de no trasplantarlo, ¿no? De dejarlo ahí y... Y desfoliando Y desfoliando también, claro Ajá Desfoliando, eh... Polando y desfoliando consigues que te haga la hoja muy bien Ajá Es una potentilla que esto también tiene historia Ajá Esta la compré en un vivero Estos que los dejan ya a portar, que están medio muriendo Y me costó 3 euros Es un día Para recuperarla, ¿no? Sí, que era nada Tenía 20 centímetros el árbol, sería así Ajá Me costó 3 euros y ya está muy bien Se tira todo el verano, echando florecitas Está muy bien En verano florecen, ¿no? Sí, está todo el verano echando flores Bueno, veis por aquí que está... Sí, tiene todavía por ahí Sí, y alguna que está saliendo ¿Sabes? Luego este es un Arce Nioi Que huele a pipa Claro, si quieres y huele entre las manos Sí, sí, de este tengo yo uno y madre mía Si huele, sí Y ese igual lo compré un palito Pues eso, era un palito finito y ese lo he formado yo también Es igual, tendrá 9 años Ajá Bueno, eso no se pueden hacer así grandotes Como uno de estos Sí, sí, pero la intención es dejarlo... Son muchos años No, y que la intención es dejarlo chiquitito Ajá ¿Sabes? Y a mí, a ver, a mí me gustan también las cosas pequeñitas Esto también Esto se llama Armigi, ¿sabes? También, que es muy gracioso Sí Luego este es el desojo Que este también lo ha visto la gente Este le habréis visto en su canal Si vais a los vídeos más antiguos Lo veréis Esta es enorme Tiene una base Tiene una base ya importante Lo que pasa es que con el mugo no se nota Pero, o sea, la receta Llega bastante Tiene ya una buena base Este es camueta Está muy chulo Luego se llama Mugini también Este de ahí Es tronco, sí Super tronco Todo lo que tienes pensado hacer Con el que te hice yo el ACODO, ¿verdad? Sí, claro Espero que se lo escupere Sí Va a ser ACODO 5 Ese es un BOG Que igual Ese lo compré en un vivero medio muerto estaba Ajá Tenía De estos que los dejan ahí Que la gente ya no lo compra Porque tenía La masa verde arriba Y por dentro estaba Muerto Sí, que lo compras por poco Y al final Sí, 30 euros me costó O sea, ya ves Y nada Corte, corte, corte Empezó a brotar ¿Sabes? Y lo hice yo Todavía tiene igual Tiene 7 años Sí, esto demuestra Que realmente puedes comprar Material barato Y hacerte un gran árbol En poco tiempo Nosotros al final En los viveros Lo que buscamos es eso Árboles que están ahí apartados Que lo vas a conseguir Por poco precio Ajá Y nosotros A ver Tenemos las cualidades Para recuperar esos árboles Al final Pues sabes que Con poda Lo que vamos a Crear al árbol Una estimulación De rotación nueva Bestial Lo trasplantas Tierra nueva Buena poda Y el árbol Tira para adelante Bueno Y esta bestia Que es la reina De tu colección Sin duda Este busque de pizzer Lo hicimos ahí en Colmenar En los cursos Los cursos de Colmenar Le metí estas tres Y aquella allí Y lo planté En Curama En Curama Lo agrande del bosque Pero bueno Lleva tres años Que no lo trabajo Ajá Este año Lo que quiero es Bueno ya te lo comentado Que quiero alambrarlo Hay que bajarlo Porque la pizzer Lo que hace Es tirar para arriba Hay que bajar la rama Hacer una limpieza De aguja Eso Y de rotación Que no quiero Esto Para los que Los que habéis conocido Mi bosque de pizzer Lo que estoy Al que esté en proyecto Lo que quiero conseguir Es esto De hecho me lo traeré A los talleres Y lo trabajaremos Aquí con David Que me echará una mano A hacerlo A ver si Llegamos a algo así Dentro de unos años Yo voy a ser sincero Los primeros cuatro años Es mucho trabajo Porque mucha limpieza Alambrado Desalambras El árbol Vuelve a tirar para arriba Hasta que lo domas Te tiras unos cuatro años Ajá Pero claro Tienes que ser constante La limpieza De ramas Y de rotación Porque a ver Esto al final No consigues una rotación Que tú quieras Esto por el tapo Por masas ¿Sabes? Y claro Tienes que hacer Las nubes De masas Verdes ¿Sabes? Entonces Esa base De eliminar Podar Alambrar Y eso Y bueno Ya os digo Que hace Hace tres años Que no lo alambró O sea Le toca ya Trabajito pronto ¿No? Porque uno veis Todo esto está muy frondoso Hay que bajarlo para abajo ¿Sabes? Todas las ramas Hay que bajar Porque lo que tiende Es para Tira para arriba El árbol quiere crecer Claro Es así Bueno Prontito Vídeo en tu canal Trabajando en el bosque de Piceas Sí Es el próximo Lo único que me tiene que ayudar Para meter lo que es Sí Que pesa unos cuantos kilos ¿No? Luego tengo este Este de bosque También está hecho de este año De Yamamomimi Está muy chulo Lo que voy a hacer es Este año Volverlo a trasplantar Porque Mirad como está de raíces Sí Que ya se ha petado ¿No? Claro ¿Sabes? Y luego ¿Qué pasa? Que como empiezan a engordar Estas raíces Se hacen ahí Un nudo muy fuerte Y luego No hay que lo separe Claro Entonces lo voy a hacer Este año Bueno El año que viene ¿Qué pretende? ¿Juntarlos más? ¿O vas a...? No Simplemente limpiar Las raíces Todas las de arriba Limpiarlas Y que vayan creciendo Para que los nevaris Se vayan viendo Sea más finos No Y que se vayan viendo Porque ahora mismo No se ven Porque están tapados Por todas las raíces Claro Vamos Están por aquí Todas las raíces Entonces es limpiar Todas las raíces De arriba Y que vayan sacando Las raíces por abajo Vale Porque al principio A ver El árbol Estos árboles Calutifolio Lo que hacen es Echar mucha raíces Y luego en el grano Es igual Echar mucha raíz Claro Bueno Ya que estamos aquí agachados Y esta bestia que tenemos aquí al lado Este es un taroyama Como bonsai Se ven pocos aquí Sí La verdad que sí No lo había escuchado nunca Este taroyama La rotación es un poco rara Porque ¿Qué es también arce? Sí Es un arce Ajá Ha engordado muchísimo Este lo tengo hace unos 7 años Y la verdad que es muy bien Este es un russ ¿No? Sí Este es un russ Y esta es otra parra Este también está otoñado Estos ya sí están otoñando Sí Aparte ya se ve la coloración Ya claramente Sí Aquí el es Sangokaku Que luego en invierno se pone rojo La rotación es roja Ajá Y a mí igual Lo que me gusta de este bosque es Es en En invierno, ¿vale? Cuando ya no tiene hoja Me gusta su ramificación Mucho Ajá Tiene ya, veis unas raíces ahí Mucho chulas Sí Está muy bien formado ya Sí Este lo hice yo Pues hace 7 años Ajá En plantoncillo De nada Era en plantoncillo Claro que no en tanto tiempo Puedes tener cosas Que hay gente que dice No, 20 años te va a tirar No, mira lo que tienes en 7 años Sí Luego, a ver, también Pues eso Es trabajo constante Y verlo, ¿sabes? El saber colocar los árboles Claro En su posición Dónde tienes que ir cada árbol Lo que quieres Está claro que si sabes lo que haces Llegas a un punto rápido Claro Yo lo que quiero es eso A ver Enseñar así Claro Tú tienes que ver al final Lo que tú ves en la naturaleza Intentar programarlo en esto Yo siempre lo que le digo a la gente Es que los bosques Que te lo he dicho a ti antes Que tienes que juntar Los troncos Los troncos tienen que ir juntos Y la masa verde Que salga hacia afuera Que hasta Que cuanto más junto esté Más impresión de bosque Eso es, ¿sabes? Hasta antes en mi casa Me ha dicho que los mismos Están muy separados Hay que juntarlos todos Y luego buscar la posición De cada... ¿Sabes? Buscar el punto focal Claro Siempre tiene... El punto focal Para que uno lo sepa Siempre queda entre medio, ¿vale? Es como que en la profundidad del bosque, ¿vale? Y allí pues corta ese punto focal Que siempre pones uno atrás, ¿sabes? Siempre divides los bosques en dos conjuntos, ¿vale? Y siempre uno atrás, ¿no lo ves? Ahí igual ves un conjunto, otro conjunto Y en el punto focal Ese último, ese último ahí, ¿sabes? Y siempre buscar Que tenga la triangularidad Siempre buscar un principal, ¿veis? El principal es este, en este caso ¿Vale? En cada conjunto tienes un principal Luego ya Buscar los más pequeños Ponidos a los lados Y buscar ese conjunto O sea, tiene que ser un equilibrio Ajá Del bosque Porque al final tienes que hacer ahí un conjunto Y tiene que tocarse un bosque, claro ¿Sabes? Está claro que con David Vamos a aprender muchísimo En los talleres Y en sus vídeos Porque... Luego ese de allí Ese es de Olmos De fondo Sí, de fondo Ese es de un jardín que tenía De esto de las semillas que huelan De los Olmos de por aquí Sí Brotaron en... Pues en el suelo ¿Una maceta, no? No, en el mismo suelo Porque regaba, estaban por allí Y germinaron Los cogí igual Tienes siete años Eso Los cogí los brotecitos Y siempre esta maceta Y forma ese bosque Que bueno, ¿sabes? Ah, está bien Está curioso Mira, te voy a explicar lo de Ves un grupo Otro grupo Otro grupo Y en el medio Ves el punto focal Sí, sí, sí ¿Vale? Bueno, punto focal Cuando hablo de punto focal Es punto de fuga Que se llama, ¿vale? Es un punto de fuga Que es... Es... El árbol del fondo, ¿no? Claro, o sea Tienes que ver Como que se pierde ahí Para atrás, ¿sabes? Entre medias Como si hubiera una especie de túnel En medio... Claro, es un túnel, claro ¿Sabes? Es un punto de fuga ¿Sabes? Cuando hablo de punto focal Me estaba confundiendo Es eso Punto de fuga Punto de fuga ¿Sabes? Se le llama Este de aquí Que está en medio Es un laris Un laris Sí, ya Es el otoño Es el lo bonito De este árbol O sea, ahora no te dice mucho Luego se pone un amarillo Muy bonito Sí, sí, sí ¿Sabes? Y ahí detrás Es otro cedro Otro cedro ¿Sabes? Luego este es un manzano Que igual Un manzano Muy chulo ¿Sabes? Sí Está también muy chulo Cargado de manzanitas Sí, que se las quitaré De aquí a poco ¿Sabes? Es una duda que tiene mucha gente ¿Se las quitamos O no se las quitamos Ahora en otoño e invierno? A ver Yo lo que hago Yo ahora mismo está El 100% de las manzanas Que han enganchado ¿Vale? Que han echado el fruto Luego Cuando tira la hoja Yo lo que hago Veis que siempre Echa como ramilletes De tres ¿Vale? Pues en cada ramillete Dejo una ¿Solo una? Sí, en invierno Para que haga bonito ¿Sabes? Dejo una ¿Vale? En cada ramillete Dejas una Para que no A ver Siempre se dice que eso De que De que toda la fuerza Se va al fruto Bueno Eso no El árbol está fuerte Está fuerte Y ya está ¿Sabes? Eso no le va a quitar La fuerza al árbol Y que una vez que ha formado el fruto Realmente no consume Claro O sea Yo le dejo una Porque hace muy bonito ¿Vale? Ajá Hace un contraste así Sin hoja Con la manzanita Hasta que ya se madura demasiado Y coge Claro Luego ese bosque Ahí tenemos el chamasteparis ¿No? Sí Es igual son plantones de vivero O sea De ahí partí Partí de la base De plantones De 8 o 9 euros ¿Era? De vivero Igual Y este tiene por lo menos 8 años 8 años Está muy chulo Tengo que alambrar algo más Porque tengo por ahí algún alambrado y eso Pero bueno Luego este es un bosque Un allá ¿no? Un bosque de allá Esa es púrpura Esta es púrpura Bueno aquí los árboles Cuando me meta dentro Y los trabaje Cuando se van a ver Se ven mejor Si aquí Con la luz que hay fuera Y tal Se ve un poco ¿Cuál es el que hay? Que aquí no se van a ver tampoco Y este El otoño que hace Ese púrpura Es un espectáculo El llegar con Con hoja viva Aquí en Madrid Lo comentaba el otro día Carlos en su En su vídeo Cuando fue al vivero este De mejorar el campo Que estaban los árboles muy quemados El llegar con el allá viva Vamos Con la hoja entera A una otoñada Vamos Es una satisfacción Es increíble ¿no? Porque a ver Y para ello Sombra ¿no? No es ponerlo mucho al sol Yo os digo Vale Yo llevo ya Cultivando allá Unos cuantos años Y El mejor cultivo De las hallas Es Sombra total Y lo más bajo al suelo Lo más pegado al suelo Ajá O sea Lo más pegado al suelo Y que no tenga corrientes de aire Y sombra total Ajá ¿Sabes? Porque si nos damos cuenta Buen dato Vale Os voy a decir un poco Pues eso Como de la naturaleza Siempre Las hallas en los bosques Están en las caras nortes De las montañas Las caras nortes Son muy sombrías Entonces Es donde se da las hallas De hecho No sé si se ha visto El montejo de la sierra ¿No? Se llama el pueblo este Que ahí está el halledo Este de Madrid Sí, sí, sí Vale Solo se dan las hallas En la cara norte De la montaña Y siempre Lo más pegado Lo más pegado al suelo Y ya está Y mirad Mirad las hojas No vamos No, sí, sí Están perfectas No hay ni una hoja quemada O sea Es que Yo me quedo impresionado Los míos están todos ya Con alguna manchita Y tal O sea Luego Luego el otoño Que hacen Es Igual Los haces Sol y sombra Y lo vas pegar al suelo También Pues mira Yo los tengo arriba alto Son por las corrientes Porque es el aire Lo que te quema Realmente La hoja Es el aire seco Es lo que deshidrata Que no es quemado Es deshidratación Claro No decimos No es que se me ha quemado No Se ha deshidratado Ya es el árbol Por eso Ha venido un día De aire fuerte seco De este De 40 grados Y te la deshidrata Y por eso Por eso pasa Pues bueno Aquí tenéis un poquito Esto es toda La colección Que tiene aquí David Y nada Lo bastante chulo Está claro Que vamos a aprender Muchísimo En los talleres Y en los vídeos De Bonsai Ideas En Youtube Con David Y lo que he dicho Que aquí buenos Es Donde se ven bien Es dentro Cuando estás trabajando El árbol Yo cuando realmente Disfruto de los árboles Es ahí Cuando estoy trabajando Aquí disfruto Regando Y abonando Y lo que vaya a hacer Aquí afuera Pero cuando yo me siento Con el árbol Con el árbol Dentro A trabajar Es cuando realmente Dices Claro Ves Estás disfrutando Ves el detalle Claro Y a mí me gustan Siempre los árboles Muy trabajados Muy Es lo que Lo que me gusta Pues nada David Pues todo perfecto Ya sabéis Si queréis poneros En contacto con David Para los talleres Os dejo el número En la descripción del vídeo Os dejo el enlace A su canal Y nada Pues si venís Los sábados Me veréis a mí también Y el resto de días Pues con David Los domingos O si queréis Alguno Entre semana Porque no puedo ir Los fines de semana Habláis con él Y ya está Y venís a los talleres Y os enseña Como veis Tiene bastante Conocimiento De todo esto Solo hay que ver Los resultados Claro Eso al final Es eso Es el resultado ¿Sabes? Claro Esto es un proceso De cultivo Que el cultivo Es lo que te dice ¿Sabes? Tú puedes diseñar Muy bien un árbol Pero si no Si el cultivo Fallas Al final El diseño No te va a servir Para nada Porque si un árbol No está bien cultivado El diseño Eso es No te va a servir ¿Sabes? Eso es Y yo pues bueno Tampoco llevo muchísimos años Pero bueno Ya me he ido dando cuenta Se he ido cultivando Pues donde Cada árbol Y bueno De hecho aquí Los he traído ahora Y bueno Pues según voy viéndolo Voy cambiando Y voy buscando Su sitio Donde dices Aquí tiene que estar Este árbol Y luego el año que viene Igual En verano Porque todavía no pasa Aquí ningún verano En verano El año que viene Pues veré Si la mayoría de asombro Es poco Hay que meterle más Hay que bajar Este árbol aquí Hay que ponerle Para encontrarle su sitio A ese árbol Vale Y eso es Vale Pues nada Pues muchas gracias David Por enseñarnos tu zona de bonsai Muchas gracias Por los proyectos Que se vienen ahora Muy interesantes Y nada Lo dicho Ponedos en contacto con él Si queréis Venir a ver Toda esta pedazo de colección Y a trabajar árboles Con él Y a aprender Y nada más Aquí terminamos el vídeo de hoy Os dejo Como digo El enlace a su canal Suscribíos también al mío Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Hasta luego Hasta luego Un placer Un placer Así que sí Bueno Ya Carlos ya le conocía ¿Cuánto...? Pues desde Casi desde que empecé yo Con el canal O sea Cinco o seis años Sí Que nada Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!